Mala, 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 de tu encuentro, mala, 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 mala. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Infiel, soy su amiga Linsuad Rodríguez y en este momento nos encontramos disfrutando de Ensenada. Conocido por su gran clima, por su deliciosa comida y por sus múltiples infidelidades. Suscríbase y activa la campanita de las notificaciones para que sean los primeros en descubrir a todos los malditos infieles traicioneros. ¡Vamos! Amigas, ¿cómo están? ¿Qué andan haciendo? ¡Qué guapa! Hola. Ella anda buscando parejas. ¿De casualidad ustedes? ¿No, verdad? Sí. ¿Sí? ¿Ella puso cara de que no? Sí. ¿Por qué pusiste cara de que no, amiga? ¿Te avergüenzas de ser su novia? Es secreto, no has salido del clóset, tienes novio, esposo, hijos. A ver. Ay, ya se loco. ¿Qué pasó? Ella no me dijo nada, ¿por qué le dices que se pasa? ¿O yo me paso? No, 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 nada de eso. ¿Quién se pasa? ¿De qué es ese smoothie que rico se ve? No, 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 de frutos rojos. Ay. Pues es algo complicado. ¿Puedo sentar? ¿Qué es complicado? ¿Quieren platicarlo conmigo? Yo les ayudo a ver, ¿están enojadas? ¿Apenas van a formalizar? ¿O cuánto llevan de relación? ¿O qué? Pues tenemos saliendo ya seis meses. Ah, ya llevan un rato, pero nadie sabe. Nadie sabe, no. ¿Y el plan es que no sepan nunca o que sí sepan en algún momento? Tenemos cinco años de amistad. Ok. Y tenemos seis meses de conocernos un poquito más de amigas. Ah, mira, qué rico. Un poquito más de amigas. Un poquito más. Pero ella no lo entiende, no entiende muchas cosas. ¿Qué? No entiende. Ay, mi niña. No quiere que su familia se entere todavía, pero... Ah, ¿cómo se llama? Ay, no empiezas, parce. Samira. Samira, qué bonito nombre que es. Ah, es como compañera de conversación, algo así en árabe, creo. Y Samira, ¿y tú? Isis. Isis, qué lindo, eh. Pues mucho gusto. Yo me llamo Lizeth. Y nada, bueno, yo ando buscando realmente parejas. Pero, pues este video, ya sabes, lo va a ver mucha gente. Entonces yo entiendo que no quieras que te vean, ¿no? Con Samira. A solo que quieras ganar dinero y entonces, pues les cuento un poquito más de qué va. Pues va de la fidelidad, va de saber que estamos compartiendo eso. Pero viven juntas, ¿no? Me queda claro. Ella tiene su departamento. ¿Y no se quedan a veces juntas? Sí, pues en mi departamento, pues con nadie se presta. ¿Qué pasaría si tu familia descubre que la Samira, pues, te movió algo ahí? No lo sé, no lo sé. Ella sabe muy bien que todavía no es tiempo de que se sepa. Ella tiene que darme mi espacio. Pero creo que está desesperada. Para que el mundo sepa, está aferrada de ir en la vida. ¿Para por qué estás diciendo esto? ¿Por qué llegué yo? O sea, yo llegué aquí de casualidad, ¿eh? No creas que me quiere deber con ella para ponerte un 4 ni que todo el mundo se entere. Sospechoso. A ti también hiciste, ¿eh? A las dos. ¿Si quieres? ¿Hecho shampoo? A ver, un pierna papelada. Pero a las dos se los voy a revisar, independientemente de con quién empecemos. ¿Hecho shampoo? Va, Samira. Va, Samira. Uy, qué emoción. A ver, Samira, no borres nada. ¿Qué haces si descubrimos algo? La dejas, la perdonas, luchan por la relación, te la agarras de los piercings, así como en... Tiene la costumbre de sacarme del trabajo. Cuando hace algo que la está regando, me saca del trabajo para compensar las cosas. Tóxica. Ahorita me extrañó que me trajera a comer aquí, porque tiene todas las semanas sin ir a la casa, sin hablarme. Entonces, cuando sabe que ya estoy a punto de dejarla o que ya no quiero nada con ella, esas son sus acciones de amor y de arrepentimiento que le dan. ¿Y cada cuánto se ven? Pues trabajo mucho, trabajo mucho y cuando tengo tiempo, pues ella sabe que mi tiempo es para ella. Estas otras están lindas, te las mando a ti. ¿Con qué? No. ¿Para qué? ¿Tú te piensas de la verdad? Son de las que subo a mis historias. ¿Y estas también las subo a tus historias? Sí. Ay, tú has visto mis historias, tú las ves. Ay, ¿quién es este o esta? Ay, es un amigo. Un amigo que le manda fotos sin camisa. No mames. O sea, a ti te encanta enseñar los calzones, ¿no? Si queda claro. No te pases de la asa. Ay, es un amigo. Mira, aquí se te manda fotos dentro de un corazón. Ay, esas fotos son bien viejitas. Míralas, ni tengo el mismo cabello ahorita. Sí, eres bien... Eres bien... Sí, siempre ha sido así. Siempre ha sido así. O sea, si siempre ha sido así, pues tú ya sabías. No. ¿Es que te extraña? ¿Para qué comienzas una relación con alguien que todo el mundo ya sabes que sí? ¿Qué pasa con ella? Es de que cada vez que yo estoy aferrada en dejarte, estás aferrada, no estás comiendo. ¿Estás comiendo? ¿Estás comiendo? ¿Y este amigo que se distrata de mujer? Mira. Siéntate. No, es que siempre es lo mismo contigo. No, ya lo conoces. No me digas que hiciste un trío con... ¿Y los dos besándola? ¿Qué es? Te pasa, te pasa. Siempre es lo mismo contigo. Y mira su disfraz de silbieta. No manches. Yo salgo a divertirme con mis amigos. Yo salgo a divertirme con mis amigos. Ay, con dos hombres. No, es que siempre es eso. ¿Aún no se son los calzones o es un liguero? No, es del liguero. No manches, en serio. Son fotos que sabes que yo a veces subo las historias. Es la pierna. Es que siempre me la aplicas. No, es que... ¿Siempre me la aplicas? No, es que siempre me la aplicas. Ay, está ruegando, siempre me la está ruegando. ¡Haces lo mismo! ¡Haces lo mismo conmigo! ¡No! Siempre te estoy haciendo la cara. ¿Qué es el moretío? ¿Qué te pasó? ¡No, espérame! ¡Habla conmigo, mírame a mí! ¡Te estoy hablando, te estoy hablando! ¡No! ¡No, me alegaste! ¡Por eso no has ido a la casa! Porque no me quieres salir. No, no. Ni siquiera quieres que esté yendo a verte. ¿Por qué me dices? De que no, que tu mamá, que no sé qué. No les quieres decir nada. ¡No, no es cierto! ¡No, sí es cierto! ¿Por qué ya no te voy a ver? ¿Por qué ya no te voy a ver? ¿Qué me dices? Pero ¿por qué no me llamas? ¡Te estoy mal, que mal que fui por ti al puto trabajo! ¡No, no es cierto! ¡No te es cierto! ¡No te es cierto! ¡Eres una p*** ¡No me estoy enfocando! ¡No te es cierto! ¡Eres una p**** ¿Tú eres la que me gustas? Porque yo siempre amo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto que traigo yo? Mi pinche teléfono, mi pinche teléfono, que son fotos, te estás poniendo encima de una foto. ¿Quién es Sergio? ¿Quién es Sergio? Dime quién es Sergio. Me encanta, estamos demasiado. No, 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 ni al caso. ¿Lobres? ¡Que te lo siga revisando! A ver, saca tu pinche teléfono! Tu me sacas del trabajo para esto. ¿Por qué? Porque quiero verte, porque siempre estás en el c***o trabajo, siempre estás en el c***o trabajo No es cierto No es cierto Ya, 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 para que se leen a ver si es cierto Pero eres bien complicada Es que tú no me entiendes, ya estás grande, tú no entiendes mis ideas, tú ni siquiera quieres salir conmigo ¿Por qué estamos con mis amigos? ¿Por qué estamos con mis amigos? ¿Por qué te gusta dar las nardas? A mí me gusta dar las nardas Porque cuando ya sabes que estás bien en c***a, allá vas y me hablas y me buscas ¿Y si estás nardas? Déjale buscarme en mi hijo Vámonos, vámonos No, no, no entiendes No, esto no es una relación Vámonos, vámonos, vámonos No, ¿por qué haces esto? ¿Por qué haces esto? Dime por qué lo haces ¿Por qué lo haces? Dímelo Porque tú no tienes razón Tengo que trabajar No, nada más me haces de gusto ¡Tú me hagas, tú 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 me hagas Entiéndelo Amor, ya vámonos Entiéndelo A mí es de mi casa, a mí es de mi casa Pincha mía, pincha mía, pincha mía, pincha mía, pincha mía No, no te vayas, acláralo, acláralo que estoy viendo Sí, me estoy viendo con este güey, ¿por qué? Y lo всем Por eso te quedas sola Por eso te quedas sola No, acláralo 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 mi palanquea ¡Adiós! Si tenías cosas ahí... ¡Yo lo sé, yo lo sé! ¿Ya lo sabías de pronto? ¡Sí! Solo me buscan cuando saben que ya no quiero nada con ella ¿Se perdonan? ¡No! Ya me quiero ir La vida... Nos repite y nos pone en la misma situación Una y otra y otra y otra y otra vez Hasta que aprendamos Y a veces sentimos como que ya aprendimos la lección Ya lo superamos, ya somos más capaces Y de repente nos damos cuenta que estamos otra vez Donde mismo que pensamos que ya no estábamos Y es como... Viajar en círculos, un círculo vicioso Donde perdono, donde pienso que la otra persona ya cambió A ver una persona en un mes, en un año, no cambia Si acabas de terminar con tu pareja y pasó una semana y te dice Es que ya cambié, mi amor, ya soy otra persona No ha cambiado Amiga, ¿es tu novio? ¿es tu Michelle? ¡Hola! ¡Wow! ¡Qué bonitos ojos! ¡Gracias! ¡Los míos también están hermosas! ¡Ay, muchas gracias! ¿Cómo están? ¡Qué gusto! ¿Qué andan haciendo? ¡Ay, voy a voltear esto! ¡No voy a hacer que nos robemos tus datos confidenciales, amiga! ¡Que sepamos dónde viene tu macho! ¿Es tu macho? Sí ¿Y es tu novio? Sí ¿Hace cuánto? Hace un año y medio Me encanta como a los dos les frotó la sonrisa cuando les pregunté si eran pareja Es porque te vimos aquí Y ya saben lo que significa cuando alguien llega de esta manera con estas cámaras Sí Alguien de mi calaña ¡Ángel! ¿Cómo se llaman? Isis ¿Isis? ¡Qué bonito nombre! ¿La hija soy yo? Ángel 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 E Isis Pues mucho gusto, yo me llamo Lisbe Y ambos siendo una dinámica con las parejas fieles y enamoradas ¿Cuál son ustedes? ¿De las fieles o de las enamoradas? De las dos ¡Ay, mira! ¿Cómo pueden tener la certeza de que es así? Porque hay confianza entre los dos ¿Hace cuánto tienen esa confianza absoluta y plena? Pues desde que nos conocimos ¿Vas a decir que desde que nos conocieron ya confiabas al máximo en él? No, no, o sea, me refiero de que nos conocimos a otro mundo y si no fue de que Te confío de ti, enséñame No, así que estuvo tranquilo Todo el tiempo ¿Y tú también en ella? Sí, yo sí Porque ambos son atractivos y aquí en Ensenada todos son muy coquetos ¿Ustedes son de aquí o de dónde son? Sí, aquí en Ensenada O sea, que ya han andado con casi todo el pueblo, ¿no? No ¿Cómo de la otra mitad que no? El sitio ¡Ay, aquí todos son bien coquetos! ¿Por qué me mienten? Es que estoy viendo a ver si tienen cara de infieles Él sí Parece, pero no No, tiene cara de niño bueno Tiene cara de angelito, ¿no? Sí Sí Y tú la lejera Pues él siempre lo dice todo Y yo Ay, pues sí tienes cara de demonio, ¿eh? Es que dicen que nos tenemos que cuidar de los seriecitos y de las seriecitas Les sobran estos 500 pesos a cada uno y aparte les pago la cuenta si intentan pasar la prueba de la fidelidad ¿Y si no la pasan? También doy tuyo Ah, ok No te preocupes si hiciste Nada es gratis en esta vida Te vas a ir de aquí con 500 pesos, sí o sí Qué padre, ¿no? También tu angelito Pero no se perdonaría en una infidelidad, ¿no? Porque sería una lástima que encuentre algo en sus teléfonos y aún así sigan juntos No, yo no voy a encontrar nada Me puedo casar aquí con ustedes, ¿no? Angel ¿Perdonarías a mi amiga si descubrimos que no se entiende? Dependiendo, ¿no? ¿De qué? ¿Qué sí perdonarías? A ver Pues uno dice, no, no, pues estaba mejor que yo y pues hasta ahí Si estuviera más guapo que tú, sí la perdonas Sí Si estuviera más feo, no No, pues no, no Qué feo, ¿no? Qué humillación Oye, fíjate que sí Y ahora que lo mencionas regularmente cuando nos ponen el cuerno Nos lo ponen con alguien menos agraciado que nosotros Entiendo esa parte de la humillación, tienes razón No lo había visto, sí, pero sí Entonces también le puedes poner el cuerno con más guapos Y tú, Ángel Si encontramos algo en su celular, ¿lo perdonas? Eh, pues, yo siento que no, o a lo mejor sí Dependiendo de qué Pues que yo le quiero mucho, pues, pero... Lo quieres mucho Que sí perdonarías Si solo fue Si está enamorado o no, o qué Ajá, sí Si solo fue así como casual o no sé Que no la conocieran, que solo se diera así Si yo me entero, o sea, que nada más se... Se haya dado así espontáneamente y ya después Aunque no haya usado con... No, tiene que usar ¿Y si no usó? Mmm... No, pues ahí sí hay problema No, pero yo confío en él, la verdad Sí, yo confío mucho Oye, ¿con quién quieren que comencemos? Con ella Ay, ¿por qué los hombres siempre dicen... Ay, con ella, con ella Así de la nada, aventándole a los tibones De una nueva, yo sí estoy... Quien ustedes quieran, ¿eh? Ustedes pueden decidir Sí, yo sé Estoy muy nerviosa por ustedes, no sé por qué Y como que, no sé Me dan una... no sé Algo No había sentido esto acercándome a ninguna pareja No sé si porque van a ser fieles o porque... O por qué Me siento nerviosa como ustedes Sí, estamos ustedes ¿Qué signos son? Yo, Virgo ¿Virgo y tú? Scorpio Ay, mira, es por eso yo creo que me siento así Es que estamos en temporada de Scorpio, ¿verdad? Siento tu poder, amiga Siento que me vas a agarrar a madrazo No me voy a dejar pegar y... A ver... Si encuentro algo entonces te... Bueno... Ay, tú me digas a mí eso Porque yo... ¿Qué te iba a decir? Ya me desconcentraste, mira Ya, perdí la noción Ok, vamos a ver fotografías ¿Quién es este guapo? ¿Eres tú? Ah, soy yo Mirando la casa Ah, es que uno de esos ocupo yo así Que sepa ser flumero, fumigador Ay, yo sé Ay... Con trabajo, sé prender el boiler y ya Párale de contar ¿El de paso? No, no, es de verdad La técnica allá en casita ¿A qué? Se agarraron un palito, ponerle aceitito en la punta Prenderlo y así acercas el palito Y así ya no te truenan la cara Lo que ha pasado, eh También tengo amigas que se han volado las pestañas ¿Cuándo fue tu cumpleaños? ¿Qué hicieron? ¿Cómo lo festejaron? El mío, el frente al túnel Ay, es la bruja Sí ¿Qué hicieron? Oye, ¿qué harías si descubriéramos, Ángel? Que en realidad estás con Isis porque te hizo una mar... No me diga eso porque ya lo he despechado, eh Sí ¿Qué haces? Es que te digo que yo siento algo con ustedes Sí Sí, sí Siento su poder, la verdad Sí la siento Y luego del bruja, ¿no? Porque nació el día de los brujas Quedaste descubierta, amiga ¿Qué vamos a hacer? Pues ya lo sabía él ¿De qué? Pues ya sabías que te hizo el amarre, dice Estos girasoles, ¿quién te los regaló? ¿Tú? Ah, no, yo también los cáncer Porque él se las había regalado a otra muchacha Y yo tengo agregada a esa muchacha Y te digo, ¿cómo supe que se las regaló a ella? Porque cerca de nuestra casa hay un jardín de girasoles Y él me los regalaba a mí Entonces la muchacha se fue a vivir cerca de nuestra casa Los cortó y se los regaló a ella El día, el 21 de marzo, no sé, el día de la ciudad amarilla Hijo de tu madre Qué feo Fue el día de la amistad, ¿no? Fue el día de la amistad, ¿no? El día de las flores de amistad, ¿no? Las flores amarillas ¿Cuándo me regalaste a mí una flor amarilla, tú? Pues ya sabes O sea, ni siquiera fuiste para tú decirle Ella se tuvo que haber dado cuenta Pues ese día andábamos mal ¿Y qué le hiciste? Que le p*** un paro en el p*** O sea, no, usted sí Le gusta Ay, no, qué perro Y, o sea, a ti... ¿No te parece bien? ¿Se sintió babundo? ¿Quién sabe? ¿Eso que hiciste? Pues... Fue de amistad, nada más De amistad, nada más De amistad, nada más ¿Cómo vas a hacer de amistad? Pues así, nada más Así se puede hacer Se mordó, ¿eh? ¿Y lo perdonaste, amiga? Ay, no, entonces también tú, amiga No, pues es que soy débil ante él ¡Ay, no! ¡No! ¡Ay, amiga! Tienes que tener vuelta de voluntad Así como le hiciste Trata a no darles de comer a los pobres ¡Ay, amiga! ¿Qué voy a hacer contigo? Mamá de Ángel ¿Quién es? Ay, no se ve Ay, no se ve Como en cuánto tiempo llega Nos dieron hasta las siete Les quedó líquido Porque hay que dar una respuesta Número sin registrar El Michoacano ¿Quién es? Ah, el Michoacano es la pareja de un amigo De una amiga de ella ¿De la Alejandra? Sí Temo, ¿quién es? Ah, un amigo de muchos ¿Y por qué borras la conversación con el Temo? Ay, no teníamos conversaciones Pero tú le mandaste aquí una Q U N No sé qué significa Si andan hablando en clave Si andan hablando en código No, es que yo le quería mandar mensaje Para ver si estaba activo ahí Para ver si le llevaban los mensajes Pero no le llegaban Desconocido, ¿quién es? Un desconocido A mí me gustan mayores No, desconocido ¿Te gustan con lentes? Sí, muy desconocido para mí ¿Quién agrega a alguien como desconocido? Es alguien que no lo conoce A ver, ¿quién es? No lo conocemos ¿Y por qué tienen fotos y todo? ¿Desconocido o desconocido? Bombón Bombón ¿Quién es? Ah, es un novio de una prima ¿Y por qué lo tienes como bombón? Es que sí le dicen ¿Bombón asesino? Bombón suculento No, sí le dicen Babys Cush, ¿quién es? Ah, es un novio Ya voy a llegar, ya llegué ¿Eres la de los babies? Ya vamos de salida ¿Puedes mandarme a tu ubicación? Centro espiritual Con veladoras negras Te dije Te dije o no te dije A ver, ¿de quién es ese contacto? Te dije o no te dije Vamos a meterlos Con razón, ¿no? Ahí ya salió el peine, ¿no? Poderosa oración al Espíritu Santo y la Santa Muerte No, no lo voy a leer Porque si no ¿Qué tal quedas de yo invocando, verdad? Revélame tu rostro Ahora Sí, ¿no? Todo bien Ángel, ¿quién es? En Instagram Ah, es bueno ¿Qué te pasa? ¿Tienes mierda la cabeza o qué? No ¿Estás ahí o no? No, borró, tú le dijiste a él Pero mira lo que me pasa Las cosas que piensas porque no te respondí Pero está bien Y si eso quieres está bien ¿Quién sabe con quién te vas a ir? Pero si así va a estar el pedo No quiero ni saber con quién A huevos siempre quieres tener la razón de todo Aunque a veces no estén en lo correcto Pero no te cuestiono Cuídate mucho Cuídate tú Yo voy a estar bien Y te juro que intenté todo Porque fuera contigo Todo lo que voy a tener y a lograr Siempre me contestas Sea lo que sea Excepto hoy No me vas a decir mentiras a mí No estoy Ni me voy a hacer Tuviste la quebrada de decirme las cosas como son Te valió Yo te advertí una cosa Si yo decidí abrirme de punta banda Ya no me volverías a ver nunca Te valió Y te voy a demostrar que no necesito de ti Ay se movió Pero aquí está Aquí sigue Tóxica A ver Vesense A ver si es cierto ¿En serio? A ver si es cierto que se aman Porque yo no les creo Al chile Es que parece que se odian Yo siempre he dicho que para que una relación pueda ser tóxica Tiene que haber un muy buen Y tú piensas que andaba con una vieja Pinches mamadas Siempre piensas lo peor Te aferras a eso Siempre piensas mamadas Andaba a gusto Fumando y tomando ¿Por qué te aferras? ¿Por qué te aferras a quedarme con otra persona? Aunque él es así El mismo griego Se hace el mustio Pero no me siento ¿De qué es? ¿Y qué te conto a ti? ¿Por qué? Como si nunca te hubiera torcido ¿No me luches? Pues no Te hubiera torcido hasta No Te estuvo marque y marque a la una de la mañana No le contestas ¿Con quién andabas? ¿Quién sabe? ¿Con quién andabas? ¿Qué días, güey? El 30 de marzo ¿Con quién andabas? Un chingo alcalde, ¿no? En ocasiones Eres una mierda persona Nomás viniste a comer y ya te vas a laver ¿Por qué nos dejas? Y luego se va sin lavar los platos, güey Deja tú que se vaya, que no lave los platos Cochino Que no sea un hombre hacendoso Mira, ella toda linda ¿Qué quieres, mi amor? ¿Un huevito con jamón o un huevito con chorizo? Contesta Aún no se duerme el compadre Ya se metieron todos ¿Qué hicieron con el compadre, cochinos? La mala boca dormí, ¿no? Diego, ¿quién es? Ya la aplicaste Está bueno, pues Me acordé de ti ¿Y ese quién es? A ver, ¿quién es? No, pues con razón la morra es bien celosa y bien tóxica Pues ella también es así, ¿no? No, es un amigo ese No pensé ya que había platicado Lo que siembran con ellos Ya, ya, platicado No mames, y eso que tú no trabajas con él, imagínate Ah, ella le dice a él que soñó con él ¿Qué soñaste con Diego? ¿Quién es Diego? ¿Quién es Diego? A ver, ¿quién es? Es un amigo mío ¿Amigo? El 6 de octubre, es reciente este pedo, eh? ¿Y sueñas con tus amigos tú? Sí, pues ya sabes que sueño cosas bien locas ¿Pero con tus amigos? Sí Y le manda screenshots Sí, donde no son screenshots contigo ¿Quién es David? ¿David? A ver ¿Por qué dices eso? Si es mi amigo, qué loco te pones Por eso, para reforzar la amistad Ja, ja, menso ¿A poco no te gustaría tener a Diego de novio? Le dice el David ¿Quién es ese David? Ya está loquito Ya está viejito también ¿Quién es ese David? A ver David Juárez Es un amigo mayor Es un amigo mayor Pues tiene conversaciones con él Y luego, entonces más bien el David le dice para que ande con el Diego O sea, es como que anda según el de Cupido Sí, pero andaban jugando ¿Jugando? Están bien mensos tus ojos Pues qué buena amistad tienes con ellos, eh? Que no se pierda la costumbre Con ese viejito y con tu amigo ese Hay confianza ¿Confianza? ¿Qué clase de confianza? A ver ¿Qué clase de confianza? A ver, ¿qué clase de confianza? Mira, seguro se aventó un trío con ellos dos Sí, sí, ¿no? ¿Quiénes son ellos? ¡Ay, puro vato, güey! Ah, son con los que te fuiste a perder en La Paz, ¿no? Yo estaba trabajando Y, pues, yo trabajaba, pues, navegando Y un día yo iba a navegar Y no estaba el carro, ni nada, ni ella Llego a la casa y no contestaba Y llegó hasta el siguiente día Y ni a mi casa Llegó a la casa de su tía Ah, a la dársela para... Pero no sé Perdón O sea, yo llame, llame Y... No, lo que tú no es Son amigos nomás ¿Amigos? Sí, amigos de verdad Anto, ¿quién es? Anto, ah, un primo Como andabas en el... Abandonas el restaurante ¿Lo olvidas o lo superas? Pensé que estabas trabajando ¿Tu primo? Ajá ¿Tú lo compras? ¿Tú lo conoces, Tiga? No Ah, Marcos Ey, me abres, estoy afuera en el carro Ayuda, el tierno Ash anda hablando con la asistente de Google Ah, sí Y le dice gracias y buenos días a la Alexa Eso sí, fue cuando estábamos en la paz Alexa, buenos días Te levanta y te deja decir buenos días, sí Pablo, ¿quién es? No le contestas ¿Qué haces, mami? Pero ya no le contestan ¿Pablo qué? Chacra ¿Qué? Pásale ¿Qué haces? Hola, estoy muy... Perdón Le voy a acabar, lo siento Le dice mami ¿Por qué te dice mami? Porque está enamorada de mí Ah, claro Qué rica estés ¿Qué haces, chula? Yo no tengo la culpa A ver, yo quiero ver A ver, yo quiero ver Te tengo que conservar Sí A ver, pero yo quiero ver ¿Qué haces? ¿Jumamos un gallo si quieres? Con solo verte me basta Pero este es el 2022 ¿Pero ya estaban juntos, no? Ya, el 2022 ya Pero no le contestamos En junio Estaría mejor si pasas a dejármelo y luego te vas Marisola 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 Eso explica muchas cosas Ah, porque él le dice ¿Te puedo ch*** tu bolito? Ah, mira qué rico Hay manera Para dormir a gusto Obviamente ¿Quién es él? Qué ganas de pegarte un c*** Un ex novio tuyo Pero desde hace mucho Tienes como 5 años Que ya no lo sé ¿Pero te vives con él? No, me vas a mensar La neta, tú me quieres ver Sí, para ya no molestarte La verdad Entonces, ¿por qué me marcaste? Tú le llamaste Me confundes mucho Si quieres verme solo Dímelo y todo bien Para no andar con cosas A lo que va uno Más hincho y sin compromiso Y así más a gusto los dos Digo yo, perdón si estoy directo Solo quiero probarte una vez más ¿Una vez más? O sea que ya te probó Está loco No, loco O sea, con algo ahí A ver qué es lo que me gusta Y le mando un video Que no se ve ya Porque la neta Yo sí te quiero m*** de berenjena Quiero ser mi mejor chamo Para que también estés satisfecha Esta m*** de berenjena Achorro Quisiera A ver nomás Pues yo no sé Cuanto por el bizcocho Si te prendiste Que seas seguro ¿Qué? ¿Me acompañas Alonso? Dime que tienes que hacer Yo hago la transferencia Ya que estés arriba de mi carro Oye, esa onda Pues no sé ¿A por qué eres esa clase de persona? Puro cotorreo Si no hay transferencia No hay nada, Pablito Lo siento Así es eso Yo no cotorreo, sí Lo siento mucho Yo no sabía que eres esa clase de persona No, yo no sé, sí ¿Y por qué sale todo eso? Ay, es puro juego ¿No manches? ¿Juego? ¿Hace cuánto tiempo fue? Un juego cerrado con él Pues es una persona más Oye, es que hablaban de... Huevo de cuando hayas sido Es la manera en la que tú respondes, ¿sabes? Sí, pues sí ¿Por qué haces entrada? Está fácil como ignorar y ya Te lo juro Ah, al igual que la mía ahorita Samuel, ¿quién es? ¿Qué hora? Ay, deberías hacerte modelo, güey Ah, me caben los vatos que son No Y luego todavía el vato sube una foto con una morra Y ella le contesta F... fea la verdad Bien ardida, güey Acaba de que... No Yo estoy más bonita con mis ojos hermosos Pues sí ¿Y tu vato? ¿Qué crees que le contestó a ella? ¿Qué contestó? Anda por ahí Carita triste Carita triste No omiten la carita A lo mejor me estabas engañando No, cállate, cállate, cállate Se pone peor ¿Quieres que lo lea o ya? Sí, no, sí, léelo No, sí, que se lea Que se lea todo Le dice el mismo u otro Y ella contesta Ninguno O sea, como que no Tuviera, tuviera, vato A lo mejor estábamos mal Órale Órale Pues sí ¿Qué es cuando estamos mal tú? ¿Yo? ¿Estabas con otras? ¿Te desquitas? ¿Por qué? Porque estamos mal Ay, no éramos novios en ese momento Por eso nosotras Ay, estábamos mal No te preocupes Y esa es la justificación Que tú usas Esa es la justificación Que tú usas en todo momento Y tú también ¿Y qué? Dexter, ¿quién es? ¿Qué p***as con otro chico? Vete a la p***a ¿A ti así te gustan? Es que me mandó un video Yo no lo conozco Le puse eso Porque se lo estaba Ay, no te preocupes No pasa nada Tony, ¿quién es? ¿Qué se arma el sábado? ¿Sí le van a caer? Le van ¿Quién es ustedes? Ah, sí Es que es un amigo de él también Ah Un amigo de los dos ¿El Antonio? Pero pues si ya no habló con él yo Pero yo sí Pero como que nos amanezca Que pase lo que tenga que pasar Que es un amigo normal No pasa nada Pues así como ¿Qué es lo que tiene que pasar? Pues yo sé Divertirnos Vamos a amanecernos Crudear Sandy, niñera ¿Quién es? Ay, me contactó con una niñera Para que juegue a mi bebé Compre el alcohol que le guste a Ángel Yo tengo mezcal y whisky Y otras cosas divertidas Para ponernos astrales Y todo fluya más rico A los dos les gusta meterse cosas por el... Sí Me aprende mucho a comerle el... Los dos Tener mis dedos adentro Ah, perdón O sea, es alguien con quien hace tríos No Pues tú no No, es un amigo Que conocemos Pero yo... Entonces, ¿a quién solamente? Pues es lo que quiero ver A ver, dime Pero dice adentro de los dos No adentro de las dos Pues es un amigo de nosotros Pero en realidad Sí, Ángel Sí le gusta mucho ¿Qué? Si eres tú No No ¿Tú te llamas Ángel? Yo soy Ángel ¿Y por qué te evitas? No me evito La neta Mira, yo nomás soy con mis compas Pero sí soy... Pero con mis compas nomás Con tu compas Con mi uno Dice, según Ángel, le traigo ganas de hacerse un chingo Te me hace riquísimo Sí, lo que dice tu amigo, ¿eh? Sé que sabe es deliciosa ¿Cómo sabe? Acaba... Acaba... A ver No, yo soy un poco sé, ¿no? No, por algo Pues a lo mejor No dice nomás por decirlo No, no, no A ver, a ver Ok, déjame entender Ellos están planeando un trío contigo Pero tú no estás enterado No, de hecho no Pues de hecho Yo no tengo ni que ya te probó Pero es que hablan de ti Pero ¿cómo de que ya se probaron? Llevo mucho tiempo fantaseando este momento O a lo mejor te ponen pedo Y tú no te das cuenta, güey Y te da blackout acá Y se aprovechan Te gusta O sea, ¿qué es esto? O sea, te lo hacen sin darte cuenta O sea, ¿tú no te acuerdas Que lo haces con ellos? Yo no lo hago Si son pet***** de ellos que quieran Pero pues ni siquiera lo habla conmigo Ya te dije que eso es normal Mira, si quiere que cumpla pet***** Pues una por otra Maldita Todos aquí saben Todos aquí saben que es algo normal Ok, ¿qué nos tienes que decir al respecto Isis? Porque yo estoy súper confundida Aquí son los 500 pesos Muchas gracias Es fiel Estoy fiel Lo único que es Pues con su amigo Pero no pasa nada Porque pues tu amigo No me haces yo nada Yo nada más Con mi amigo es que cuenta Porque con tus amigos Como no son mis amigos No valen Nomás con mis amigos valen Pero nosotros son mis amigos de verdad Y no pasa nada Este es tu amigo Y te queremos llevar a probar Una nueva experiencia Ya nada más O sea, pero te estamos incluyendo No, experiencia a ti Son experiencias tuyas No experiencias que me gusten a mí No, porque lo estás planeando Si lo pierdes no es porque ya Y que lo mantienes a planear No es porque lo vas a llevar a cabo Todo es planeado para ti Que no ves que te vamos a comprar El vino que te gusta Ay ¿Y eso qué? ¿Y esa mamá? ¿Qué? Pues para que sepas que todo es para ti O sea, todo esto planeado es para ti Porque tú y yo sabemos que también Te puede interesar Pues si solo quieres tú, yo, ¿no? Tú no estás planeado Pues es que no ha salido de 12 Tú y yo sabemos que te va a gustar Tú y yo sabemos que no tienes por qué fingir Para dejarme en mal aquí en frente No, si son petiches tuyos, mira Créeme que yo estoy dispuesto a dártelos Pero siempre cuando también tú cooperas Ah, bueno Bueno Ok, no se lo quede a tu celular, por favor Falta el tuyo, falta el tuyo Por otros 500 Muy bien Ay, ya vi por qué las mujeres ven el fútbol Mira las nalgas Uy, tengo media hora viendo las nalgas de estos güeyes Qué padre, ¿no? ¿Estás listo? Sí Fotos Ustedes ¿Alguno de estos es el que te estás dando? No No, eso es el que yo Ah, o sea que sí te estás dando a uno O sea, ahí Zulita Tú, Zulita No, no, no se equivocan a nadie Sí, te lo juro que me equivoqué Órale, o sea Aquí estás dejando todo en claro, ¿eh? ¿Quieres jugar con Zulita? No, no Con tu mente nadie juega Tú sola estás Ay, aunque él estoy jugando Es nada más para mí que decía No, ahí te vio Es nada más para ver que decía No te quiero Falta, estaba poniendo tensión, vas a decir ¿Quieren jugar con mi mente? ¿Qué es? ¿Quieren? ¿Quieren? ¿Quién es este? ¿Te deja que va? Este guapo Ah, ese es el Twinkie No ¿Este no te gusta? ¿O también te gusta? No, no, no te vio ¿O ahí estarás tú? Sí ¿Y ese era tú? Sí, ¿no? Sí ¿Ese es tu suelejuela, no? Sí Ay, Dios ¿No puedo ir al baño? ¿A qué? Tienes que aparecer la granidad ¿Ocupas algo para aventarle agua? Está bien dormida No me hizo caso ¿Nos quedaron? Voy a pasar al baño ¿No? ¿A dónde vas? ¿No tienes otro teléfono? No, nada Ángel ¿A dónde vas? Siéntate 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 Están ocultando Están ocultando A ver, guache Hay que verlos todos Ya, guache Cristian Están vendiendo cita para proyecto Un minuto Ginecología ¿Por qué estaba preguntando si no tiene un ginecólogo? Gracias No hay cita, solo en urgencias ¿Por qué le tiene que checar a ella? Las citas ¿Qué? ¿Quién es ella? ¿A ver? ¿Quién sabe? Cris Beltrán No mames, ¿qué haces? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Sí, está bonita ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Te dice becerro? ¿Por qué? ¿Porque te pegas a la chichi? No, es una compañera del trabajo también ¿Quién te dice becerro? ¿Quién te dice becerro? Beren ¿Quién es Raquel? Raquel es una señora ¿Quién es? Es una señora, era dueña de un restaurante donde trabajaba Responde rápido, nomás, ¿quién es? Números enregistrados ¿Quién es? ¡Ah, no te tiene registrada! ¿Por qué no la tienes registrada? ¿Porque cambiaste de números por eso? No, perro ¿Estos son los emojis que él usa recientemente, no? Corazón ¿Por qué no me tienes registrada? ¿Eh? ¿A otras si las registras, no manches? Yo he visto y hasta los apóstoles tienes ¡Qué vasos, Rafa! Siempre te amaré por la mañana ¿Te parezco que soy cualquier persona, no manches? No, madre No manches Carita confundida, así como pachurrada No hay mensajes, no quiere decir que los elimino Carita derretida, borró conversaciones Porque no hay nada con la carita derretida Besito Solamente ofrece tu conversación Ojitos No aparece nada, lo borró La esponja con espuma, no sé qué significa para ti Pues bañarse, ¿no? La cabecita atrás, que yo digo que es coquetería Aparece tu número ¿Es una experta, eh? Pero sí borra mensajes, ¿ves? Samantha, ¿quién es? Creo que sí, nos vemos cuando salga del trabajo esta noche, salgo a las 7, pasas por mí, mi amor Ay, mi amor, ¿a qué? ¿Qué te parece con tu madre? ¿Te parece que estoy loco o qué? ¿Ya estoy lista? ¿Qué estás hablando con ella? ¿Tienes que seguir la cura o qué? ¿Le tenías que seguir la mamá? Pues sí, volvemos a hablar No me parece bien, es tu exnovia Y ya tenían tiempo Tiempo sin hablar ¿Quién es Carla Ruiz? Carla Ruiz Elisabeth, Hannah, Lucía, Melanie Pero borra todas las conversaciones ¿Ves? Pero pues él las tiene aquí Yo con tu ex, güey Dana Si no te entregué yo toda mi vida Alondra No te entregué yo toda mi vida Marina Marina María Erika ¿Te parece justo o qué? ¿Te parece justo? A mí no me parece justo, eh Sare No te pases de ver Carla No me toques Amaris Adri Estefanía Anaí Leslie Michelle Todo este tiempo nada más jugaste conmigo Sin Lali No me toques Valentina No, te pasó esto de gasta, güey Hay un montón Hasta para allá, güey Hasta para allá Todo lo borra Hasta para allá, no, no Hasta para allá, güey, neta ¡Hasta para allá! Hasta para allá ¿Qué te pasa, güey? No, ven Pues, güey, o sea Yo sé que abajo de verdad No, no se me hace susto 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 No sé que no se me hace susto No, 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 no No se me hace susto No se me hace susto ¡Ya cállate! ¡Ey, cálmate por favor! ¡No! ¡Hazte para allá! ¡Ah! ¡Hazte para allá y no me toques! ¿Es un sedes tontes? ¡Pues sí! ¡No mames! ¿Qué? ¿Te vas a poner a sacar a la mamá? ¿Tú qué? ¡Perdón! ¡No! ¡Hazte para allá! ¡Que te hagas para allá! ¡No me interesa! ¿Es en serio? ¡Pues sí, Ángel! ¡Te di todo de mí! ¡Ah, en serio! Entonces todas tus neofilidades que... ¡Parece ese delirio! ...por las minas que salieron ahí... ¡Tú tampoco eres una santa ni nada! ¡No mames, Ángel! ¡Parece lo que me hiciste, no manches! ¡Ah, ok! ¿Entonces me voy? ¿Entonces me voy? ¿A dónde vas? ¿A dónde tú no estés, güey? ¿Ahorita vas a hacer el indignado o qué? ¡Claro! ¿Tú tampoco eres una santa ni nada? ¡Güey, no mames! ¡Yo te estuve entregando todo, eh, güey! ¡Ya está para la cuenta, güey! ¡Adiós! ¡Me los voy a quedar! ¡Yo dejo tu p***! ¡¿Y a dónde vas?! ¡Adiós con tu amigo! ¡Aquí está! Ay, yo no sé por qué hay personas que sienten... que piensan, que imaginan que una relación fracturada se pueda arreglar con un hijo o una hija. Es lo peor, porque evidentemente van a venir muchos más problemas, muchas más decisiones importantes que tomar, muchas más responsabilidades. La vida de otra persona dependiendo de la comunión que pueda haber entre la pareja. Pues como, como ella lo dice, ¿no? O sea, una mujer se desvive, el cuerpo te cambia, das un hijo. Muchas mamás perdonan por los hijos, pero pues también está feo porque es como una cosa ahí bien abstracta, ¿no? O sea, la morra está bonita, está guapa, tiene hijos, el cuerpo le queda diferente. Me llamó mucho la atención que todos los perfiles que él seguía en redes sociales, güey, eran muy parecidas a ella. Muy parecidas. Entonces yo digo, güey, la morra está bonita, yo ya vi sus fotos, ¿sabes? Se ve que lo quiere un montón, que le ha perdonado un montón. Digo, obviamente ella también, pues tanto le perdona que ella también ya está haciendo, ¿me explico? Y pues ahí entra lo mismo de siempre, todos queremos hacer y nadie queremos que nos hagan. ¿Ustedes qué opinan? ¿Cuántas infidelidades estarían dispuestos a perdonar si de eso depende la familia? Amigos, hemos llegado al final de este episodio que estuvo más que interesante. Descubrimos hartas cosas en los celulares el día de hoy. Es increíble la cantidad de secretos que podemos descubrir en el celular de una persona. ¿Se han puesto a pensar qué encontraríamos en sus celulares? ¡Muero por descubrirlo! Nos vemos muy pronto en la calle. Suscríbanse y activan el camponito de las notificaciones. También díganos a qué ciudad o qué país les gustaría que fuéramos próximamente, porque esta cacería no tiene final. Nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.